Pepe, quiero empezar a tener una comunidad y a crear contenido en vídeo y tengo dudas de si empezar en YouTube o en Twitch. Voy a intentar responderte a tu pregunta, me flipa esta pregunta, por cierto. A esta pregunta le tengo muchas ganas, ¿por qué? Porque aunque mi canal sea pequeñito, no llegamos todavía a 4.000 suscriptores, llevo analizando YouTube años y Twitch menos años, pero también. Vamos a ver la diferencia entre ambas plataformas y os voy a decir pues cómo lo veo yo. Obviamente si estáis por aquí por el tema de la pasta y cuánto se gana en una o en otra, con cuál prefiero yo, os lo contaré al final del vídeo. Quedaros. Lo primero que hay que saber es que YouTube es un buscador, no es una red social al uso. Eso significa que todo YouTube le preguntas y te responde. ¿Cómo ser más productivo? Respuesta. ¿Cómo correr 100 kilómetros entre Madrid y Segovia? Respuesta. ¿Cómo es ponerse pelo, hacerse un implante de pelo? Respuesta. He cogido tres preguntas en las que aparece mi vídeo. Twitch ni de largo funciona como un buscador, no tiene tanta potencia como un buscador. Hay que entender que YouTube es Google y Twitch es Amazon. Son cosas muy, muy diferentes. Dos, el tema de la edición. En Twitch no hay edición. En Twitch tú estás hablando con la gente, a la cámara, y tienes que ser muy bueno para que ese tiempo que está dedicando una persona a tu persona, nunca mejor dicho, le merezca la pena. YouTube no, en YouTube tienes la edición del vídeo, puedes meterle música, puedes meterle imágenes, puedes meterle sonidos como este. Es más fácil mantener la retención del público, la retención de la persona que está viendo tu vídeo. En Twitch, si no eres muy bueno, es muy complicado retenerlo. Para mí en YouTube hay auténticas genialidades a nivel de edición, y en Twitch no. En Twitch es una persona que normalmente está hablándolo a una cámara. Te pongo un ejemplo, este ejemplo del vídeo de Benjamin Ortega hablando del último dron de DJI, es una auténtica pasada, y es un anuncio, pero es una auténtica brutalidad de vídeo por la edición que tiene. Esto en Twitch, pues no. Tercera, la sincronía. ¿Esto qué significa? Que para ver Twitch tú tienes que estar casi siempre, y ahora matizaremos eso, viéndolo en directo. A mí personalmente no me gusta que me digan cuándo tengo que ver nada, ni cuándo tengo que escuchar nada, y por eso creo que es el triunfo de plataformas como Netflix, como los podcasts, como YouTube, porque hay asincronía. Tú puedes consumir ese contenido cuando a ti te apetezca, sin que tengas que estar en un momento acordado con el creador del contenido. Me dirás, pero Pepe, ¿en Twitch se puede ver luego? Sí, pero ahí pierde la gracia de Twitch. Twitch es más el directo, más el comentario, más el feedback absoluto de la persona que te está viendo. Esto es importante, a la hora de triunfar en Twitch, la mayoría de la gente que estáis viendo que está triunfando en Twitch, ya tenía una comunidad antes. Crecer en Twitch sin una comunidad creo que es muy complicado. No quiere decir que no se pueda y ojalá tú me demuestres que se puede crecer en Twitch, pero voy a poner un ejemplo que a mí me encanta. Ángel Martín, el humorista, presentador, periodista, llamadlo como queráis, empezó a crear unas píldoras de dos minutitos que subía a Twitter, a YouTube y a Instagram, y después de eso, después de que cada vídeo diario tuviera unas 250.000 visitas, se ha hecho su propio canal de Twitch, donde da el informativo todas las mañanas y le ven 10.000 personas. Ojo, de 250.000 personas que ven las resumen a las 10.000 personas que le ven en directo, hay mucha diferencia. Pero ha cogido su comunidad, la que él ha creado con ese contenido totalmente exclusivo y nuevo, y se lo ha llevado a Twitch. El tiempo es infinito, el de todos, el tuyo y el mío. He dicho infinito, pero quería decir finito. ¿Qué significa? Que yo no sé si me sentiría bien sabiendo que alguien me está viendo todos los días tres o cuatro horas de su día. De hecho, una de las razones de por qué estos vídeos duran menos de ocho minutos es porque intento que creen valor en esos ocho minutos. Y el hecho de que en Twitch haya gente que emite tres, cinco, seis, ocho horas en directo me parece un abuso sobre el tiempo de las personas. Ojo, y que aún haga lo que quiera con el tiempo aquí. Pero para mí no sé si dormiría bien sabiendo que hay alguien que me ha visto ocho horas de su día. Parece una locura. Tema viewers o followers o suscriptores. Pero os digo que no hagáis esto de empezar a crear contenido con el único objetivo de tener viewers, de ganar dinero o de tal. No. Intentad hacerlo porque realmente os apetezca. Intentad hacerlo para crear un valor, porque queréis que podáis mandar un mensaje o para potenciar vuestra marca o vuestra empresa. Ahí sí. Pero ¿qué pasa? Que tú cuando lo subes a YouTube no sabes si lo va a ver una persona, cien personas o un millón de personas si haces una serie de cosas que el algoritmo de YouTube quiere. Si tienes suerte y encaja a YouTube, que nadie entiende del todo por qué. Y lo hace viral. Pues bueno. Pero eso en Twitch no pasa. En Twitch tú estás emitiendo y ves a una, dos, tres personas, cinco personas. Y mientras tanto tú sigues hablando una hora a esas dos o tres personas. Es complicadísimo. Y esto lo sé por experiencia propia. Ha habido veces que he dado clase online a una, dos o tres personas. Y es muy complicado mantener la atención de esa persona. Imagínate en Twitch, donde posiblemente no estés ganando dinero o no estés hablando exclusivamente de un tema específico. Importante esta es ¿qué edad tiene el público que consume tu contenido? Porque si tú tienes un contenido como el mío, que lo ve gente de 25 para arriba, la gran mayoría, pues es mejor que estés en YouTube porque ese público posiblemente no esté en Twitch. Pero si tú tienes un público muy joven, que le gustan los gameplays, que le gustan los videojuegos, que le gustan o no sé qué, quizá tengas tu sitio en Twitch. No lo sé, la verdad. Y por último el tema de la pasta. Entiendo que si sabes algo de YouTube y de Twitch, sabes que Twitch pues paga mejor a los creadores. Incluso para los creadores es mucho más fácil ganar dinero. Si tienes una comunidad grande, solo tienes que emitir en directo y la gente irá a verte y ahí ganas más dinero. Pero insisto, hay gente que tiene una comunidad grande, ¿vale? La gana de tener un sueldo creo que es bastante más sencillo hacerlo en YouTube. ¿Por qué? Porque vas a tardar años en hacerlo en ambas plataformas. La cuestión es que quizá en YouTube, al ser un buscador, consigas que el contenido le guste a la gente y la gente busque ese contenido. También otra cosa que debes tener en cuenta a nivel de ingresos es que Twitch es muchísimo más demandante. Si no estás en directo, si no subes videos, no ganas tanto dinero, tus suscriptores bajarán, dejarán de pagar y la plataforma te dejará el dinero en YouTube. Posiblemente si cojas un nicho que tiene muchas búsquedas y YouTube entiende que tu vídeo es relevante, quizá se lo siga mostrando a gente y no dependas tanto de subir vídeo tras vídeo. En resumen, yo, Pepe Martín, prefiero subir vídeos a YouTube. Lo subo cuando me apetece, cuando tengo tiempo, cuando le puedo dedicar cariño a esta bonita plataforma. Y no estar quitándole tiempo, que creo que es lo más importante del mundo, a gente hablando de cosas que quizá esa gente no le interese. Esto no quiere decir que en algún momento pueda hacer algún directo y a lo mejor ese directo lo hago en Twitch, no lo sé. Pero tendré que pensar muy bien qué contenido hago para que no me sienta que le estoy robando el tiempo a la gente, que eso de verdad no lo llevo bien. Que la gente me robe tiempo lo llevo fatal y robar tiempo yo a la gente creo que lo llevo peor. Y nada más, gracias como siempre por estar ahí. Me gustaría saber cómo lo veis vosotros, cómo veis YouTube, cómo veis Twitch, si lo veis como dos plataformas totalmente diferentes, si lo veis como la misma, no sé, dejádmelo en los comentarios, si te mola este contenido, pues suscríbete, que es gratis. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao. Para los que os quedáis hasta el final, muchos besos y muchos abrazos. Se os quiere un poco, ¿eh? Un poquito.